Manchester City e Inter de Milano se enfrentarán por la final de la Champions League 2022-2023. El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Estambul y será la primera vez en la historia que se enfrenten estos dos equipos de manera oficial. El City de Pep Guardiola irá por su primer título de Champions League, pero conseguirá algo histórico si logra alcanzar el triplete. Mientras, el Nerazzurro ganó la Copa Italia y va por su cuarta Champions League. Una vez más, el Inter en una final paga 6.50, mientras que hay un claro favorito que es el Manchester City que paga 1.45. Mientras tanto, el gol de los goleadores, los campeones del mundo, de la escaloneta, el gol de Julián Álvarez paga 2.67. Mientras que el gol del Toro Martínez paga 4.50. Y a no olvidarse el número, que Erling, Hannah, la máquina noruega paga 1.72. La mejor escuta del mercado. ¿Cómo siente acá?